7.369 son los casos diagnosticados en la jornada ayer de coronavirus, el 87,5% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires, 2,3% en Córdoba, 1,8% en Santa Fe, igual porcentaje, 1,8% en Jujuy. Tres han sido las provincias que no han confirmado casos en la jornada ayer. 253.868 son los casos confirmados totales en lo que va el transcurso de la pandemia, 13 de los cuales fueron confirmados en nuestras Islas Malvinas. 4.785 personas fallecidas por coronavirus en la Argentina, con una tasa de letalidad del 1,9%. La tasa de mortalidad es de 105 personas por cada millón de habitantes. Y la edad mediana de muerte es de 73 años. Hay 13 provincias con transmisión comunitaria. Recuerden que hace unas semanas eran muchas menos las provincias. Solo tres provincias no confirmaron nuevos casos. Cero provincias no tienen nuevos casos en los últimos 14 días. Esos indicadores que veníamos compartiendo. Saber que Ciudad de Buenos Aires, aunque no tenga un aumento tan importante, o ese aumento sea leve, o pensemos que la curva está estabilizada, el número de nuevos casos por día es alto. La situación no es buena. Provincia de Buenos Aires tiene un aumento relevante del número de casos. Tenemos muchísimas provincias con transmisión comunitaria y sin poder controlar la transmisión del virus. Aprender a convivir con el virus no es acostumbrarse al virus, no es no optimizar las medidas de control, no es naturalizar los números, maximizar las medidas de prevención. Es lo que va a hacer que podamos transitar, seguir trabajando en lo que significa el seguir aumentando actividades y el realmente lograr estabilizar la transmisión viral. ¡Gracias!